Una niña Llora triste su partida del amor que la dejó Muchas veces besamos, ay mis quisim Y no miramos lo que tenemos Eres linda pareja, ay mis quisim Tan natural como la cantura Muchas veces amamos, ay mis quisim Y no miramos lo que tenemos Ya no llores, no sufras, ay mis quisim Que otro amor ya te llegará ¡Caylari! Ya no llores, mi ojecita, lanza al viento un dolor Que un día muy cercano, otro amor se nacerá Que un día muy cercano, otro amor se nacerá Muchas veces besamos, ay mis quisim Y no miramos lo que tenemos Eres linda pareja, ay mis quisim Tan natural como la cantura Muchas veces amamos, ay mis quisim Y no miramos lo que tenemos Ya no llores, no sufras, ay mis quisim Que otro amor ya te llegará ¡Caylari! 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 Lo, 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 lo